La verdad es que tuve el privilegio de venir a la cancha y justo en ese momento no había hinchada, no había por el tema de la pandemia, pero me saqué la foto porque me pareció un estadio hermoso, muy imponente y la verdad que ahora tengo mucha gana de jugar con gente ahí porque es un estadio muy imponente y me imagino con gente más todavía. Hoy estuvimos ahí un poco hablando con Cristaldo, con Villasanti, con Carvalho, con el uruguayo y bueno con Suárez intercambié una o dos palabras, me da un poco de vergüenza porque yo lo veía en la tele así que todavía me da un poco de vergüenza, pero sí, también hoy pegamos buena onda con Reinaldo que es muy buena onda, así que ya más o menos me voy adaptando al grupo. A la hinchada le quiero mandar primero agradecerle por todo el cariño y que estoy muy entusiasmado por ya jugar en la arena de un gremio con toda la hinchada.